Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Así que les voy a contar lo que pasó Compré un boleto, pedí a Copenhagen a las 11 de la mañana Pero yo, de boludo, de pelotudo, tonto Me fui de fiesta la noche anterior, me fui de fiesta ayer Me fui de fiesta hasta muy tarde Que, de hecho, he descubierto que soy una persona muy generosa Cuando me pongo borracho Porque cuando me pongo borracho empiezo a invitarle a todos los shots O sea, y tú ya sabes lo que dice, ¿no? Que cuando te pones borracho sale tu verdadero yo Bueno, aparentemente mi verdadero yo Es una persona muy generosa Tuve que comprar otro boleto para ir a las 3 Entonces voy a llegar como a las 5 a Copenhagen Voy a ir a una fiesta, va a estar muy muy bueno Y, por supuesto, quiero que ustedes me acompañen Así que ustedes vienen conmigo el día de hoy Este video es Copenhagen Que espero ir varias veces, pero sí Así es El camioncito, yo creí que iba a ser en puro camión, pero no Resulta que hay que cruzar el mar Para llegar a Copenhagen Así que el camioncito me viajó en un ferry Ahora estoy, voy a estar una hora en este barquito Y llegando a tierra Voy a estar dos horas en tierra Perdón, mamá Este, te explico luego Pero voy a Copenhagen Voy a aprender mucho Por favor, no me regañes No ayuda, no ayuda a estar en un barco cuando estás crudo No ayuda para nada Está bien, está barato tomar un tren aquí Lo que estoy a unos 40 pesos Tomo el tren Y debo estar a nada de llegar A donde tengo que llegar Hace frío ¿Sí? Sí Ok, vito porque la sátana Vito porque la sátana ¿Qué? 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 I love this, this looks great No, man ¿Qué? 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 7-11 es right next to the bank ¿Qué? He just, he just getting in the picture He knows, he knows I'm recording Oh, yeah, sorry Oh, I'm sorry, I didn't see you there This looks good I have no idea Daddygat 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 You still drunk from me yesterday Bueno Ya Estoy en Copenhagen Y la verdad me está encantando Se siente, se siente un ambiente muy internacional aquí Me gusta mucho I know that one Oh, I said again What was that? Daddygat Man, this love just Hey, we should start throwing change out there Just leave him there Sí O sea, hasta ahorita me está encantando Copenhagen está muy muy bien Ayer nos fuimos de fiesta en un barco Estuvo bien No me acuerdo de mucho, pero estuvo bien Y nivel Vamos a checkar la ciudad Oh, j.... No clarified ¡Oh, sí, sí! Oh, yeah, man 影 ¡Suscríbete al canal! Es probablemente tan grande como mi pierna P.P.O.P. es su nombre ¿Qué es el nombre de tu nombre? P.P.O.P. Es como su nombre... No, no mi perro Estoy en el baño, pero vean el techo Es un acuario La luz, man, solo seguimos esta luz y vamos a ir a casa Man, mis ojos... Es el día número 3 en Copenhagen Y seguimos aquí, estuve con unos amigos Seguimos caminando por la ciudad Y... Ahorita podríamos ir a un palacio, pero no Vamos a ir a la estación de policía Porque ayer nos pusimos una fiestota Y se nos perdió alguien Y tenemos sus cosas Y nunca llegó al hostel Y tenemos una persona perdida Y vamos a ir a la estación de policías A buscarlo Lo que me gusta aquí Es que los taxis Son Mercedes Pero bueno Esto es como... Estamos cerca del centro de la ciudad Yo quiero ir a la ciudad Y sí, me gusta Como este lugar está muy pequeño O sea... No pueden crecer para los lados Tienen que crecer para arriba Los edificios Por eso aquí todos los edificios son altos En México tenemos tanto espacio Que podemos darnos el lujo de crecer para los lados Ya... Lo encontramos Está vivo Llegó a la estación de policías Y... Lo encontramos Todo bien No es una fiesta si alguien no se pierde ¿Qué puedo decir? Así que este es el rey Frederick V El que fundó el lugar Este lugar Y este es el palacio O el castillo De la realeza De Dinamarca En invierno En verano se van a Arus Y luego se andan paseando por ahí Es bonito ser de la realeza ¿No? Pero bueno Este es el castillo ahí de la reina Aparentemente hay una sección Del palacio Que está abierta al público Entonces en este momento Vamos a entrar Yo fácilmente podría vivir aquí No me quejo Aquí mi amigo Fabio dice que es muy grande para él No Aún la reina no tiene un buen carro Aquí Oh, sí Ella puede ser la reina Pero su carro Bueno, eso es como el viejo Pero Yo nunca he visto Los alemanes solo se fijan en los carros Sí Es cool Y para los que no sabían Lego fue inventado en Copenhague En Dinamarca Lego Los juguetitos estos Legos Los pequeños bloquecitos Son un invento danés Entonces aquí las tiendas de Lego están impresionantes Y tú puedes comprar Lo que tú quieras Lo están viendo Pero bueno Está simplemente gigante Las tiendas de Lego aquí están gigantescas Me encantan En fin No 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 Bueno, ya estoy de regreso justo donde empezó este video Ya estoy de regreso en Arjus Estuvo bastante bien y miren, es un día hermoso y soleado en Arjus Me encanta esta iluminación Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Este video ya se acabó, eso fue Copenhagen Quiero regresar a Copenhagen cuando sea primavera, verano Pero sería todo por hoy, muchas gracias Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar Un saludo a todos que son los mejores y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!